Buenos días a todos, hoy vamos a meditar el Evangelio según Mateo capítulo 5 versículo 11, dice Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores alegrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera, amén el Señor Jesucristo nos enseña a través de este pasaje bíblico que cuando las personas nos hablan mal, nos persiguen, nos critican o nos quieren hacer daño físicamente tenemos que amarlos, tenemos que estar primero contentos, dice la Biblia alegrense, dice Jesús, wow pero que forma de pensar como es que me voy a alegrar cuando la gente me quiere matar, cuando la gente me quiere robar cuando la gente me quiere destruir, como me voy a alegrar humanamente pero es que ya no debes pensar humanamente, ya debes pensar divinamente como el Señor como Dios piensa, tú tienes que pensar, como tu Padre Celestial piensa el Hijo y la Hija que tú eres, debe pensar entonces aquí nos da el Señor Jesucristo una gran enseñanza que es la más importante en esta vida el amor al prójimo, si, es duro, es duro amar a una persona que nos odia es duro bendecir a una persona que nos maldice es duro querer darle vida a una persona que nos quiere dar muerte es durísimo, y eso no es lógico humanamente pero la lógica de Dios no es la lógica humana así que yo te invito a ser como Jesucristo en este día quizás hay personas que te están insultando queriendo hacer daño en tu vida te están burlando de ti te están queriendo matar por tu fe cristiana porque en el mundo hay muchos cristianos que son perseguidos por su fe en países como la Corea del Norte Afganistán, Pakistán, Nigeria mismo en Colombia, en ciertas regiones, en México hay ciertos lugares en el mundo donde el simple hecho de ser cristiano de tener la fe en Jesucristo ya es un pretexto para hacerte daño pero hoy, recuerde que Jesucristo en la cruz dijo Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo mismo Jesús, el Señor, fue humillado fue escupido le pegaron, lo insultaban, criticaban de Él decían cosas falsas sobre Él como quizás lo han hecho sobre ti pero debes tú comportarte como Jesucristo te invito a cerrar tus ojos donde estás y repite esta oración conmigo dile, Señor Jesús hoy me presento delante de ti con un corazón contrito y humillado pero también alegre gracias a tu enseñanza Señor, hoy me doy cuenta que la persecución que hay hacia mí es una oportunidad para que yo pueda tener una gran recompensa en el cielo y tocar tu corazón, Señor tú hubieras podido hacer que no tenga ninguna persecución pero si tú la permitiste, Señor es porque me quieres enseñar algo y esto va a ser para tu gloria Padre, dame tu amor lléname de tu gozo, Señor lléname de la vida, Señor ayúdame a bendecir mis enemigos yo los bendigo en este día a toda persona que me quiera hacer daño por favor, Padre, sálvalos están enseguecidos no saben lo que están haciendo, Padre ámalos y recuerda que tuviste tu vida en la cruz del Calvario por ellos en el nombre de Jesús Amén que Dios los bendiga